Bueno, tenemos información lamentable, trágica, de guatemaltecos, quienes han llegado a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, pero lamentablemente, las llamas se apoderaron de su vivienda y todos fallecieron. Miembros de una familia, cinco guatemaltecos, perdieron la vida en Rockland, Estados Unidos. Y acá tenemos detalles con Daniel Collín. Adelante. Gusto de saludarle, estimado televidente. El caso está bajo investigación y mientras se determinan las causas del siniestro, la misión consular trabaja en confirmar la identidad de las víctimas a quienes se les practicarán exámenes de ADN en las próximas horas. Asimismo, se han visitado tres heridos internados en un hospital. Tras informarse del suceso, el personal del consulado se trasladó a dicha ubicación en donde se ha comunicado con autoridades de la localidad, también autoridades policiales para darle seguimiento y que se esclarezca este caso. Asimismo, se ha tenido coordinación correspondiente con algunos vecinos para establecer algunos aspectos en torno al siniestro. Preliminarmente, se conoce que las víctimas son María del Carmen González, quizás de 28 años, Anastasio Díaz de 36, Rudy Clímaco de 34, Carlos Interiano de 13 y Darwin Interiano de 4. Todos originarios de la aldea Canapará, en jurisdicción del municipio de Jocotán, Chiquimula. Es por ello que se están pues dando las investigaciones correspondientes y el consulado de Guatemala en Nueva York continuará dando seguimiento al caso para confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos y así posteriormente brindarles asistencia en la repatriación de sus cuerpos. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. En la parte de la información que nos traslaba Daniel Collín, acá tenemos detalles de lo que se está manejando preliminarmente con las autoridades de los Estados Unidos en Nueva York, en relación también a las comunicaciones que han tenido con el consulado guatemalteco, hablando específicamente de la tragedia que enluta a otra familia guatemalteca. Y es que se sabe que eran originarios del oriente del país, de Chiquimula específicamente, los que residían allá en Estados Unidos. Este es el caso específicamente de la familia. Y acá tenemos detalles. Y es que según el consulado general de Guatemala, se está brindando la atención y protección a familiares de cinco con nacionales que murieron en este incendio. El 4 de marzo se ha identificado preliminarmente con los siguientes nombres. María del Carmen González, quizás de 28 años. También hablamos de Anastasio Díaz, de 36 años, Rudy, Climaco, de 34, Carlos Interiano, de 13 y Darwin Interiano, de 4, todos originarios de Canapara, en jurisdicción del municipio de Jocotán, esto en Chiquimula. Se está pidiendo apoyo económico para poder también ayudar a la familia. Acá están los teléfonos donde usted se puede comunicar con ellos. Acá están específicamente, observe, acá están los nombres. Se los vuelvo a repetir. María del Carmen González, quizás de 28 años. Anastasio Díaz, de 36, Rudy Climaco, de 34, Carlos Interiano, de 13 y Darwin Interiano, de 4. Esta es la información que nos trasladan desde Estados Unidos. Está por confirmarse ya por el consulado guatemalteco o la misión consular que trabaja en conformidad con la identidad de las víctimas, practicando exámenes de ADN, ya que fue a través de las llamas, lamentablemente, donde ellos pierden la vida. Todos integrantes de una misma familia dentro de esta vivienda ubicada en este sector de Nueva York, en Rockland. Lamentablemente, pues todos fallecieron, por lo cual también la familia está solicitando ayuda económica para también apoyar en la repatriación de los cuerpos.